En mi llegada a Santa Cruz habló el presidente del Comité Cívico Cruceño, Rómulo Calvo, que indicó que realizar un cabildo puede ser apresurado. Reconocemos el trabajo del masismo que es amedrentar y perseguir. Lamentablemente, pues, no dejaron ir a dar respaldo al pueblo potosino que en este momento se encuentra bastante amedrentado, perseguido. A sus líderes cívicos y políticos, como también han amedrentado a la población en general. La verdad que el masismo se porta de una forma inconstitucional, una forma que todo lo que ellos dicen es pura falsedad. El ministro se comprometió a dar, de alguna forma, que no exista ninguna persecución y que se puedan llevar a cabo todas las acciones por los movimientos cívicos. Y lamentablemente promovió, primeramente, que la carretera principal esté bloqueada y, posteriormente, los accesos aledaños estén también bloqueados. Eso nos permitió que nosotros podamos llegar y también las inclemencias del tiempo que no nos permitieron asentar en la ciudad de Potosí. Entonces, para el 15 de enero, el cabildo acá en Santa Cruz, como lo han convocado allá. Nosotros no hemos estado presentes, yo les he dicho los puntos que se han definido en el cabildo y no hemos encontrado ninguna, en ningún momento se ha hablado de ningún cabildo del 15 de enero. Tenemos que, primeramente, es un paso que hay que definirlo con todos los directores, hay que definirlo en una asamblea de cocinidad, hay que ver la posibilidad y todas las cosas. Todavía tenemos que hablar y tenemos que definirlo con el movimiento cívico. Nosotros, Santa Cruz, siempre hemos tomado la punta en todas las decisiones y queremos que esto sea en conjunto con todos los bolivianos.